Hoy es un día que va a costar un poquito, la gente sabe que está en el mercado, otros no, pero sí, la gente va respondiendo. A otros sitios ya hemos ido a trabajar ya hace unos días y bueno, bien, o sea que lo esperábamos también arrancar lo habitual porque solo hacíamos un mercado a la semana. Muchas, muchas ganas de verdad, teníamos ganas de salir, de hablar con la gente, de vender ya, de todo, de trabajar. Tenemos los teléfonos de algunos, pues hemos ido poniéndoles whatsapps y todo y ya han ido viniendo, o sea que bien, bien, estamos contentos. Muchísimas, muchísimas ganas porque además eso había quedado todo muy paralizado. Tenemos un sentimiento un poco triste todos, ya por lo menos vemos que hay vida y vamos a continuar. Bueno, hay que empezar poquito a poco, no hay que pasarse, esa es la verdad. Lo veo bien y la forma de organizarlo también, lo veo muy bien, fenomenal. Hombre, pues mira, lo primero esto ya lo teníamos, estas vitrinas, y ya cuando vino el problema ya lo teníamos, ya lo pusimos de golpe, que eso ya lo tenemos de siempre poner, pero ahora más, exclusivamente, y después, bueno, el problema, guantes, mascarillas, el problema es que encontrar guantes, mascarillas, pero bueno, hemos ido solventando la papeleta. De momento nos han puesto de otra manera, ¿vale? Y eso, y esto que es por aquí, pues a ver, nos han puesto así como un circuito para que la gente lleve su espacio y no se puedan juntar, o sea que bien, porque entran por allá, van respetándose y salen por aquí. Y una persona, pues tiene que cobrar, solo está para cobrar. ¡Gracias!